Hola, ¿cómo estás? ¿Sos una persona relacionada a la producción agropecuaria? ¿Sos una persona que está relacionada con la gastronomía? Mira, tengo para darte una novedad. Estamos organizando y estamos sacando una diplomatura que tiene que ver con la tecnología de los quesos y productos lácteos fermentados dentro de un contexto del NOA, desde la UCASAL Salta. Esta es una propuesta académica que tiene que ver con la elaboración de un producto muy noble, que son los quesos, también con la preparación de yogures y dulce de leche, que puede interesarte como productor, que puede interesarte como gastronómico, que puede interesarte como una persona que está relacionada en el medio. Si sos un estudiante que terminaste alguna tecnicatura o algún colegio secundario o estás estudiando alguna carrera que tenga que ver con estas actividades, te ofrezco esta propuesta que, aparte de ser innovadora, es una propuesta que va a durar 6 meses, donde nos vamos a relacionar, donde esta diplomatura va a ser completamente virtual, 100% virtual, así que no va a ocupar mucho de tu tiempo. Pero el tiempo que te ocupe también lo vas a poder tener en la plataforma y lo vas a poder tomar de la manera que vos quieras. Es decir, no solamente pensamos en vos, en tus tiempos, sino también en esta carrera que tiene que ver con los alimentos, con los alimentos sanos, con la preparación de personas para ocupar ese espacio que dejamos en el campo. Desde este espacio académico te ofrecemos una propuesta que vas a conocer, la producción agropecuaria vas a conocer cómo se produce en campo, cuáles son las alternativas productivas, tanto en quesos de cabra, quesos de ovejas, quesos de vaca, en un contexto regional que tiene que ver con el norte argentino, que es muy propio nuestro. Vas a aprender cómo se elaboran los quesos, vas a conocer cuáles son los tipos de quesos, vas a también saber cómo están involucrados todo el sistema social y productivo dentro de esta propuesta. O sea, no solamente vas a poder elaborar un queso, sino también vas a poder conocer cómo es un sistema productivo a baja, mediana y alta escala. Esto es algo muy importante porque en nuestra tierra, en nuestro norte, tenemos una gran producción de quesos que todavía no están demostrados hacia el país y hacia el mundo entero. Nosotros lo que queremos es que vos puedas conocer, puedas, si tenés un pequeño campito, si tenés un pequeño desarrollo, puedas llevarlo adelante, puedas optimizar los resultados y puedas ser productivo. Puedas hacer conocer tus productos y puedas también formar parte de esta gran familia, que somos los elaboradores de queso, siempre en el contexto sociocultural del norte y de pequeños productores, es decir, quesos artesanales. Por eso te queremos invitar para que formes parte de esta gran familia de la UCASAL, dentro de esta diplomatura, que la verdad que es innovadora, la verdad que esta propuesta en el norte argentino también es nueva. Tenemos docentes de alta calidad, que vienen desde Buenos Aires, desde Córdoba, docentes de acá, de la provincia de Salta, y te queremos invitar para que formes parte de esto.